A segundo trámite al Senado dirá el proyecto que establece el deber del Banco Central de informar de sus políticas y la dictación de normas generales a la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa, que sumó un respaldo unánime de 147 votos a favor, se fundamenta en que, dada la naturaleza bicameral de nuestro Congreso Nacional, resulta extraño que las obligaciones de información sean sólo con el Senado, ello porque no existen diferencias sustanciales en las competencias legislativas de ambas Cámaras y la responsabilidad fiscal recae en las dos ramas del Parlamento. Por otra parte, la moción indica que el conocimiento de determinados antecedentes permitiría a la Cámara concretar de mejor manera su labor fiscalizadora. El texto establece que el Banco Central y su Presidenta deberán cumplir con la obligación de informar al Presidente de la República, a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado sobre las políticas y normas en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, dispone que la memoria quedará a disposición de la consulta pública en las propias oficinas del Banco y deberá entregarse al Ministro de Hacienda, a la Cámara de Diputadas y al Senado antes del 30 de abril de cada año. El Consejo del Organismo deberá presentar también al Ministro, la Cámara y el Senado antes del 30 de septiembre una evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso y un informe de lo propuesto para el año siguiente que indicará proyecciones económicas generales y sus posibles efectos.